igual a 20%, para un score combinado positivo mayor o igual a 1% y en la población general se observó que no hubo grandes diferencias. Esto va a cambiar la práctica clínica. Sin duda todavía faltan análisis de su grupo de trabajo y presentación. No sabemos qué va a pasar con los pacientes que tienen un PD-L1 negativo. No sabemos bien qué pasa con los pacientes que tienen un PD-L1 que es entre 1 y 20. Si realmente se benefician con la combinación de pembrolizumab y quimioterapia o el grupo que más se beneficie está arrastrando al resto. Estos son datos que van a estar aquí presentando, pero cambia la práctica clínica actual. Ya el Xtreme va a dejar de ser el estándar de tratamiento en todos los grupos. Y por otro lado, otro trabajo muy interesante es un estudio fase 2 que pertenece a un diseño tipo BASKET que analiza la utilización de TDM1 en tumores de glándulas salivales. Como todos nosotros sabemos, el GER2 es amplificado en el 8% de los tumores de glándulas salivales y depende si uno analiza algunos tipos histológicos particulares como los de los conductos salivales, esto llega a un 30%. Y estos tumores son particularmente agresivos, con mal pronóstico, etc. Mostraron tratamientos con TDM1 alcanzando tasas de respuesta muy altas y es algo muy alentador. Hice un estudio fase 2, pero una patología poco frecuente por lo que también considero que debería cambiar el estándar. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en Buenos Aires. Gracias.